Estamos con un grupo de jóvenes haciendo la campaña de verano. En este caso estamos juntos saliendo a hacer una volanteada. La idea fue plantear, bueno, plantearle a un grupo de jóvenes era... Está muy instalado el tema de los jóvenes como victimarios, como culpables de los problemas de inseguridad. Entonces quisimos darle una vuelta y decir, bueno, los jóvenes como agentes de prevención y agentes de salud. Entonces le planteamos, bueno, ¿de qué quieren hablar? Los chicos se pusieron a pensar y ideamos un plan que se llama Seguridad Joven, que se basa en una serie de consejos y folletos que están hechos por jóvenes para jóvenes. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, todo este verano estamos saliendo a las diferentes playas, en diferentes horarios, en la playa, en horario de peatonal, en horario de boliches, a repartir todos estos folletos que tienen una serie de consejos sobre lo que es seguridad de día, seguridad de noche y seguridad en tu casa también. La idea era no armar una campaña diciendo, bueno, a ver qué hay que decirle a los pibes, cómo hay que decírselos, sino que quieren escuchar de parte de ellos. Entonces empezamos a trabajar y se armó unos folletos que quedaron muy bien, que también incluyen un preservativo donde se da seguridad a los chicos, como por ejemplo qué hacer en la noche, a qué cosas tener cuidado, qué consejos se da si por ejemplo un chico tiene algún tipo de exceso, digamos, en consumo, cómo actuar cuando hay una sobredosis. Y después los consejos en la playa, típicos, y los consejos en tu casa, con respecto a algadas, con respecto a no dejar pasar a cualquiera. Así que la idea es que tengamos presencia fuerte, estamos con un grupo de jóvenes, de voluntarios, somos más o menos 20 personas, que salimos en diferentes horarios. Ahora estamos acá en San Bernardo, vamos a salir por Avenida San Bernardo y por Cheosa, vamos a hacer un poco de peatonal. Y después, bueno, estamos presentes en las entradas de boliches, tanto de acá de San Bernardo como de Santa Teresita y de toda la costa. Trae consejos útiles para la temporada, está hecho por vives de acá en la costa, entre los 14 y los 20 años. Trae consejos, adentro trae un preservativo, y al lado de atrás tienes números útiles que son gratuitos, por si tienen que comunicarse con el hospital, con la policía, y algunos consejos de cómo manejarse ante situaciones media peligrosas.